Pacientes COVID en UCI no se vacunaron y otros son menores de 40 años, asegura directora de Hospital Minza. La directora del Hospital Minza de Tarapoto, doctora Jacqueline Castañeda, confirmó que existe una tendencia a la baja de pacientes infectados con COVID-19. Actualmente de 34 camas UCI, 10 están ocupadas. Además, informó que hay pacientes que ya debieron haber recibido la vacuna y el resto son de edades que no están en el rango para vacunación, por lo que recomendó a la población acceder a la vacuna cuando le corresponda. De 34 camas UCI que habilitamos para la segunda ola, el día de hoy tenemos solo 10 pacientes. En nuestra unidad de cuidados intermedios con equipos de autoflujo hay un paciente y en hospitalización hay dos pacientes con requerimientos de oxígeno a través de cánula de una sala, pequeñas cantidades que requieren. Esa es la cantidad de pacientes totales que tenemos para el día de hoy. ¿En ese sentido se han analizado qué tipo de pacientes son vacunados o no vacunados? Son pacientes que no han recibido ninguna dosis de vacuna. Algunos de ellos estaban en el rango de edades que ya estaban programados para sus vacunas, sin embargo optaron por no recibir vacunas. Y bueno, esto también nos sirve como lección para que cuando nos toque realmente la fecha de vacunación acudamos. Es la única manera y es la única herramienta que tenemos para protegernos de desarrollar una enfermedad grave y de no terminar en la vacuna. Las vacunas nos protegen, las vacunas nos ayudan. Desde que nacemos todos nos vacunamos y eso ya es parte de nuestras vidas y está comprobado por todos los estudios posibles de que las vacunas nos van a proteger de varias enfermedades o desarrollar en forma severa. No le tengan miedo a las vacunas, por favor. Hay muchos mitos con la vacuna del COVID. Ninguno de ellos es cierto. Cualquier vacuna, la que llegue primero al hombro, es la que nos puede salvar la vida. Así que el llamado está para que todo se vacune. Cuando sea nuestro tiempo de vacunación y cuando estemos en las fechas programadas. El Ministerio de Salud ha publicado varios datos estadísticos que indican que a nivel nacional estaríamos hablando de una tercera ola en la última semana de su tiempo. La región San Martín podría ser para esa fecha. Depende mucho del comportamiento de los ciudadanos. Sin embargo, las olas que llamamos en una pandemia son lo que normalmente se presenta. Lo que depende de nosotros es la magnitud de esa ola. En nuestras manos está si queremos tener escenarios tan fuertes como los que hemos vivido en la primera o segunda ola o que esta tercera ola que definitivamente va a llegar a la región, pues sea una ola bajita, como le llamamos, ¿no? Que podamos aguantar por lo menos la atención para todas las personas. Gracias. 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 Gracias.